Cámaras de videovigilancia grabaron a una pareja de delincuentes haciendo de las suyas en un negocio de pasamanería ubicado en la cuadra 6 del Girón Alonso del Varado, en el barrio Comercio, en Tarapoto. Mientras la mujer distrae a la propietaria del negocio, su pareja hurta colonias, perfumes, pila en paquetes, billeteras de damas y caballeros. ¡Gracias por ver el video! Al parecer estos mismos sujetos también hicieron de las suyas en el mismo negocio, hace un mes aproximadamente. ¿Cuál dueño se da en el lujo de llevarse buena cantidad de productos? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La propietaria del local hace público los videos para prevenir que otros negocios sean víctimas de la delincuencia bajo esta modalidad. ¡Gracias por ver el video!